hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno y hoy sí que llegamos a este último capítulo de estos vídeo tutoriales sobre gravity bike hoy vamos a hablar sobre las diferencias en el pilotaje entre el gravity bike y las coches de inercia que vimos en la serie de vídeo tutoriales anterior otro aspecto de diferencia la gravity bike de los coches de inercia es que la salida es empujando tú empujas por tus propias fuerzas y coges velocidad en los metros iniciales el pie izquierdo o el derecho según sea asturro o diestro en el estribo y con el otro empujas todo lo fuerte que puedas realmente hay que entrenarlo porque en determinadas carreras muy cortitas y a lo mejor un poco técnicas puede ser realmente importante de cara a la victoria final en este piloto como ya hemos visto en los capítulos de suspensión seguro que encuentras algo que está mal hecho efectivamente es una suspensión total y la expresión trasera está apoyando su peso en el eje trasero allí a pesar de tener suspensión con lo cual como puedes ver esta expresión trasera no está no está funcionando correctamente la otra gran diferencia es el hecho de conducir en grupo las carreras normalmente los entrenamientos son individuales muchas veces sobre todo en las competiciones internacionales son cronometrados y luego se disputan unas mangas competitivas de varios pilotos de 2 de 3 de 4 en función de la anchura de la de la carretera cuál es la diferencia a conducir en en grupo o en solitario lógicamente solitario haces la trazada ideal como vimos en todos los capítulos de pilotaje de coches inercia que te animo a que los a que los repases cuando conduces en grupo tienes que estar pendiente sobre todo en la situación de tus rivales un par de cuestiones que hay que tener siempre en mente la primera el lugar ideal para bajar en una carrera generalmente no es el primero sino sería el segundo quizás la resistencia aerodinámica lógicamente es mayor en el que va abriendo el paquete y el segundo va a rebufo y puede elegir el momento en el que saltar puedes ir estudiando la situación sabes cómo es tu rival qué tiempo realiza y realmente eliges un momento para saltar para tratar de llegar el primero a meta si tú vas abriendo la carrera todo el rato es fácil que alguien que va a tu rebufo en un momento determinado salta y te gane la carrera en el último momento con lo cual no te sigues por ir siempre el primero a no ser que hay una gran diferencia de nivel que realmente el primer clasificado se escape y le meta cinco segundos al siguiente y entonces no hay más que hablar cuando tú vas cogiendo experiencia vas notando que dos pilotos muy juntitos cuando uno se mete en el rebufo del otro los dos van más rápido es como si fuera un tándem en una bicicleta tradicional tú lo notas que vas a 85 por hora en una recta y de pronto aceleras un poquito es que alguien se te ha puesto a rueda no te no le ves no le oyes no tenemos espejos no hacemos ruido pero sabes que está ahí y de pronto aceleras un poquito y sabes que tienes alguien justo detrás de tu rueda eso tenlo en mente y la segunda cuestión que hay que tener en mente es no debes de conducir a tapar los huecos los deportes de motor es distinto ellos pueden arreglar todo a base de un golpe de gas pero en nuestro caso una trazada que no sea óptima o casi óptima te deja sin posibilidades de victoria en la manga porque te deja clavado pierdes muchísima velocidad y es inútil o sea no conduzcas tapando los huecos porque así no vas a ganar y por último si te ha gustado el tema de la gravity bike yo te recomendaría tres libros tengo aquí ya hablamos de ellos en los capítulos de bibliografía los coches de inercia y en la web de zona gravedad puntocom en la sección de bibliografía tienes todos los enlaces para para encontrarlos y comprarlos si te interesa yo te recomendaría estos tres uno es el bike cycling science que ya hablamos sobre él es un tratado sobre todos muchos aspectos científicos relacionados con la bicicleta muy divertido sobre todo si te gusta la bicicleta realmente disfrutarás no solamente temas de aerodinámica de frenada de neumáticos etcétera sino también muchos en cuestión de transmisión evidentemente no son aplicables a la gravity bike pero es un libro muy interesante y la verdad es que muy divertido de leer si te gusta el ciclismo respecto a la dinámica el motorcycle dynamics es un poco la referencia de libro de dinámica aplicado a las motocicletas todo el conjunto de lo que vimos en el capítulo de geometría de lo que es el chasis el ángulo de dirección el avance todos los estudios de relacionados a estabilidad al funcionamiento de las suspensiones realmente es un libro de nivel bastante avanzado pero también muy disfrutable de nuevo está está en inglés y muy recomendable si te gustan las motos y te gusta profundizar en estos aspectos de dinámica y respecto al pilotaje específico de motociclismo hay un par de ellos que están muy bien yo te recomendaría este de aquí de moto gp performance riding techniques de la editorial highness que estos hacen muchos de libros de temas de motor que es un tratado sobre pilotaje de motociclismo de competición pero la verdad es que es muy bonito porque está muy bien ilustrado con un montón de fotografías básicamente de moto gp y del mundial del motociclismo con todo como está viendo por el descuelgue la proporción de frenada en lo largo de una curva sobre viraje su viraje etcétera lógicamente no todo es aplicable a nuestro caso pero si es un libro muy bonito muy bonito de tener y de consultar de vez en cuando y muy interesante para completar tu formación en aspectos de pilotaje y nada con esto concluimos estos vídeos tutoriales sobre gravity bike esperemos que os hayan sido interesantes en la gravity bike es quizás más fácil para empezar a construir un vehículo que un coche de inercia porque lógicamente es más más pequeño más fácil de construir y desde luego te animo si te gusta todo este mundo que desde luego teniendo una buena protección te animes a construir una gravity bike que empieces a probarlo lo utilices siempre 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 en carreteras cortadas y en competiciones y nada que te vaya picando el gusanillo de la gravedad y que nos veamos en la carrera y como siempre que nunca se acabe la cuesta abajo y